Las cámaras de seguridad del sistema masivo en Cali no solo están siendo utilizadas para alertar ante un posible caso de hurto o riña dentro de los buses o estaciones del Mío, sino que se han convertido en un servicio social. Ante esto, la presidenta de Metro Cali, Ingrid Ospina Realpe, indicó que esta herramienta busca ser un apoyo integral para la ciudadanía. Estas cámaras como tiene que ser con seguridad, donde es un servicio social, hay muchas personas que se les pierden los papás, se les pierden los familiares y vienen hasta acá a pedirnos el favor de que les ayudemos a través de las cámaras a hacer los recorridos y hemos podido lograr con el enlace de policía poder hacer nuevamente esos encuentros de los familiares. Entonces tenemos que verlo que no es solamente un tema de seguridad física, sino también un tema social de seguridad que las personas les permite poder tener un monitoreo de sus familiares. Asimismo recordó que desde el centro de control se está realizando la vigilancia correspondiente para garantizar mayor seguridad a los usuarios del sistema masivo. Tenemos un centro de control que controla las rutas del sistema, hace el control a los buses, a las cámaras cuando se nos presenta alguna escena, algún botón de pánico que activan los operadores y también tenemos el otro grupo de centro de control que lo que nos permite es monitorear todas las estaciones. Estos dispositivos han sido utilizados en medio de los operativos realizados por las autoridades policiales en las estaciones del sistema masivo con el fin de garantizar a los caleños un transporte seguro en la ciudad.